¡Vaya que la desverga para Neymar! ¡La pisa Neymar la mete para Suárez! ¡Ahora es para el canal de Conciene! ¡Se la pasa por debajo de la pierna! ¡La beso para Ney! ¡Ney, Ney, Ney, Ney! ¡Dentro de la ala! ¡Fora leo! ¡Río, Río, Río, Río! ¡Vol, vol, 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 vol! ¡Vol, vol, vol, vol! ¡Vol, vol, vol, vol! ¡Vol, vol, vol! ¡Vol, vol, vol, vol!